muy buenas que hay estamos aquí en un vídeo de mobile legend y saben que no siempre grabo vídeos de mobile legend generalmente cuando grabo es porque se me suele soltar la billetera y esta no va a ser la excepción llegó lo que va del mes estos 12 días del mes esperando el evento de recargas para poder renovar el vip y para comprar diamantes y tal porque no es que tenga pocos pero igual me gusta tener por las dudas y resulta que pues brilla por su ausencia el evento de recargas pues vaya poder casi me deja sordo el evento de recargas pues brilla por su ausencia entonces para saciar un poco mi esta sensación consumista que tengo vamos a comprar una skin que nada tiene que ver con esto del evento de recargas más que nada perfecto esto tiene mucho volumen y más o menos ahí vamos a comprar esta skin que es esta misma que está aquí vamos a ir a héroes apoyo bueno no tengo ni a rafaela pero bueno la skin la quiero espero que se pueda comprar sin comprar a rafaela y si no pues tendré que la skin es esta porque está bastante chula la verdad en teoría digo en teoría porque yo con estas cosas mucho no me fío pero es una skin que es exclusiva obviamente del torneo del mpl y se supone que no que si no la compras aquí en el torneo pues no volverá a salir no vuelve a salir nunca más es como la de la isla del torneo de filipinas esperemos que sea así porque es es creo que es la exclusiva razón por la cual la compro porque esta skin pues una vez que quiten el evento pues jamás va a volver a estar entonces si todavía tiene cuando estoy viendo este vídeo seguramente ya el mpl haya terminado pero si tienes dudas de cómo es que se compra o cómo es que se compraba la idea es ir aquí a comprar y comprar estos marcos no estos marcos no sé la verdad si puedo comprar uno de cada uno como para intercambiando no creo que haya diferencia pero bueno tú compras estos marcos y por cada uno de estos marcos te van a dar mil mil de las tournament medal no entonces vamos a comprar uno a ver vamos a tocarle voy a acabar de comprar uno y en teoría ahora si nosotros nos vamos aquí a lo que vendría a ser el torneo a ver aquí en adivinar porque no cargan los porque me estaba cargando esto bueno bien los que es coin del día de hoy casa de a poco vamos sumando que es coin a ver si en algún momento me compro algo no lo suelo apostar simplemente dentro reclamo y poco más y nos vamos aquí a comprar y como ven tenemos ahí arriba mil de los de los estos me dan me el torneo que nos llaman algo así no sé bien cómo se llaman medas o torne de medas algo así la cuestión es que necesitamos 11 mil con un dólar pues opaco 99 centavos de dólar compraríamos mil o sea que tendríamos que hacer 11 compras tendríamos que comprar 11 veces el marco y pues ahí podríamos o bien pueden comprar ahora estos mil y apostar los y ver tratar de ganar yo como tengo mucha mala suerte y sinceramente prefiero ir a lo seguro no no prefiero dejarle mi dinero a la suerte porque siempre me la caga entonces prefiero directamente pagar los 11 dólares y comprar la skin y ya está así que voy a hacer otro corte ahora no sé si me habrá aplicado el marco a todo esto espero de paso a ver qué tal está el marco como que está reaccionando súper lento esto no sé que no el marco no me lo pusieron así ahí está wow me pone una coronasa encima de mi cara genial y porque aquí no lo tengo y ahí adentro lo tengo que extraño bueno el marco está bastante chulo también así que bueno voy a hacer otro corte y voy a comprar las que es con que faltan y vengo bueno mi por ahí compré y de hecho voy a proceder a comprarme ya directamente el héroe así ya me queda porque no vale mucho la verdad y bueno así tengo más posibilidades de que me salga en coliseo y tal usar puntos de batalla perfecto vamos a a sacarle una capturita ahí para para luego ponerla de estado así que listo teniendo ya esta muchacha vamos a venir aquí al turno vamos a esperar la horror velocidad que tarda esto en cargar venimos aquí ahí como ven tenemos los 11 puntos y vamos a canjear a esta muchacha le damos ahí deseas cambiar sí al final terminó saliendo un poco más de los 11 dólares porque no sé por qué me cobró 1 con 2 cada ahí decía 99 centavos pero me terminó cobrando 1 con 2 ni idea vamos no es mucho pero lo destacó no por las dudas porque la otra captura acá perfecto y listo le damos aquí y vamos a ir a jugar una partida con esta muchacha a ver qué tal y aquí le damos para atrás perfecto y bueno vamos a buscar una partida a ver qué pasa vamos a buscar así solos nomás como para espero que no me la roben no digo que no me la pique alguien más vamos no prometo el papi gameplay porque obviamente no no la tenía la he usado una o dos veces en coliseo cuando estaba gratis y poco más pero bueno no la usa y yo le recomendé o le armé una build de tanque como para que los que son main rafaela y tal vez no la usan con build de tanque me van a me van a andar ahí insultando no pero bueno a mí me parece que bueno que es siempre y cuando la use solo para curar no me parece que en realidad la build de tanque va bastante bien más que nada porque aguanta un poco más vamos no es que aguante un montón porque sigue siendo una muñeca de trapo pero al menos tenés vida de sobra y podés y una buena 40% de reducción de enfriamiento para curar y curar y curar así que yo creo que bastante bien vamos a ver si esto se pasa mucho para buscar partida que esperemos que no pero si se llega a pasar mucho voy a hacer un corte porque si voy a hacer un corte directamente porque si no como que se anda tomando todo su tiempo y aparte así corto porque si me toca con bots y voy con una rafaela mucho no voy a poder hacer así que de última hago un corte y me aseguro de que sean jugadores reales así que ahora venimos bueno aquí ha encontrado nos emparejo con dos gran maestro así que espero tener mediana buena suerte a ver qué tal o mira mira qué casualidad porque la ruby se llama hugo como yo y la carina del equipo contrario se llama esperanza como mi hermana no vean si si eso no significa algo cuánta skin por aquí tenemos la especial aquella la especial de carnicero la de mami bueno la de papi en realidad como estoy con rafaela bueno puse que iba a ir con cuál es el que cura este con jisun sin así que espero que ellos se distribuyan bien o sea vamos a simple vista la muñeca puedes regular obviamente es mucho más linda que la que la normal pero y ni chian trin trin bueno espero no tener mucho la la verdad yo no suelo hacer esto pero bueno suelo ir a limpiar la línea y después venir pero bueno me voy a dedicar exclusivamente a jugar atrás del chisun sin vamos a darle velocidad de movimiento así que lo que él quiera hacer pues lo seguiremos vamos a ir comprando uno me la traje con ejecución para ver si bueno si o mira la ejecución ahí dice execute o sea el juego cada vez va más poniéndose en inglés esto vamos así que como digo antes de como que puede haberle pegado igual no sé por qué no le pegué y de paso se hubiese mostrado los ataques básicos bueno el ataque básico pues es rojo no me acuerdo la verdad de cuando usé la normal si si también era así como una jeringuita lo que dispara pero bueno y bueno vamos a ver qué tal que podemos hacer los ms tampoco son los mejores pero bueno como digo voy a quedar más atrás de este sujeto y lo que sea que vaya a pasar y lo dejo ahí a manos de eso sí a ver vamos a ver ahí pumba tiramos a esos no le hacemos ni mierda de daño pero bueno papá no veas que lanzada la carina esa a siempre vista como digo no es que me parezca o la sombra está chula también no me parece sujeto no sé qué está haciendo pero no me parece nada extraordinario pero bueno lo compensa ese hecho de que bueno que si es una skin que no que no va a volver a salir a la venta pues bien creo que le pega ahí la magia sí genial bueno vamos a ver en qué momento vamos a ver qué tal porque cuando nela juega con esta muchacha yo siempre estoy ahí como muy nena hace esto nena hace aquello y y bueno vamos a ver qué tal no si si resulta que puedo usarla como yo espero que ella la use no ya podríamos ir comprando porque si no me equivoco el primer ítem de la abuela claro el primer ítem es el libro así que podríamos ir comprando pero 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 ya tenemos el primer reconectando no como para como para variar vamos a ver el amigo desapareció en acción tiene la vida llena pero le vamos a dar un poquito de velocidad de movimiento aguantad y ganaremos cuanto apoyo no fue tanto la verdad pudo haber sido peor vamos a esperar al shizun que venga perfecto cuidado entre las hierbas tirar la ulti ahí bien nos estuñamos a los dos ahí tuve que haber subido la la otra pero bueno no importa no importa poner ahí ya un poco más de regeneración de maná no es que me esté quedando sin maná pero la carina como que se fue no como que me pude haber tocado alguien que mate un poco no como ni asistencia estoy haciendo con este sujeto obviamente yo quería grabar este vídeo con alguien de mi equipo no pero bueno no no había ninguno disponible igual bien 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 el sujeto tira la ulti bueno justo estaba inmune estás muy metido pero no voy a ahí lo traemos para acá perfecto y ahí lo uy como me la ulti está bastante chula eh ojo ya como que no estoy teniendo maná y no tengo el libro tampoco todavía así que no pienso vaguear porque ya estoy ya creo que me faltan 300 y compro el libro así que ya si tiramos esta torre mmm vamos a ver que quiere hacer este sujeto yo creo que casi que parezco un bot me atrevería a decir no casi como que parezco un bot estoy siguiendo al sujeto de aquí y para allá estaba pensando que acá me acabo de dar cuenta que pasa que yo nunca juego con con ejecución porque no le tiré la ejecución al al hayabusa cuando se estaba por morir pero bueno me quedé corto eeeh vamos a ver ya hay gente que llora no pero quedatelo vos al buffo macho si quedatelo bueno bueno andan todos en solidarios eeeh que quiere hacer vamos a puchar en el medio evidentemente quiere pushear en el medio tiramos nuestra línea sin que apapa ya me esta apapa tranquilo tranquilo ya se como que se me anda retobando bien ya empieza a ir lag asesino a atacar bueno este sujeto parece me atrevería a decir que esta bastante orientado como que tiramos abajo y como que ya sabe que tenemos que venir acá porque si no es osea si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie evidentemente vamos a aprovechar y a pillar un poco de experiencia ahí bien eeeh en serio se van a ir todos y me van a dejar acá yo quería limpiar la línea bueno bueno vamos a ver en que podemos aportar aquí vamos a lo que primero que vamos a hacer es a tratar de estuñar a alguien bien le pegamos un poco a este curamos al franco bomba y si tiraba la ejecución lo mataba espera 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 lo mataba con la ejecución nada y no alcance de tirar la ejecución bueno bastante bien no sé ni cómo lo maté pero bueno vamos a marchar la ulti y vamos a ver si nos podemos pegar un poco a esta ruby eeeh eeeh incitarla a que me ayude a tirar la torre porque con este sujeto que me ha me ha quemado el nombre hacemos focus en la torre y ah para patata que 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 de donde andas saliendo vos yo que que le tengo un miedo a la a a las hildas como que no bueno evidentemente este sujeto como que en la primera que puede abandona no es como que apá vamos a tratar de ponernos de una forma en la que le podamos dar la ulti ya ya se están juntando mucho y no me está gustando nada esto ahí creo que creo que se le tire bien que la estuñé va medio la guiado el juego y tal vez en el video no se note pero yo no como que no ando viendo muy bien tirale la ejecución bien ay que pena se va a ir se va a escapar bueno no quiero yo creo que estoy haciéndolo medianamente bien para hacer que ay ya me clavo la ulti en toda la cara para hacer que no no jamás he usado una rafael yo creo que va bastante bien ahí vamos a tratar de puñarla bien eh si yo creo que tendría que haber vamos a ver si Sunsin me acompaña y tiramos ya esta torre porque evidentemente con la rubi no voy a poder hacerlo así que a ver lo que veo que la will se esta tomando su tiempo esto no me esta gustando bien joder que pesada eh que pesada que pesada que pesada donde vas ay ya le re no me acuerdo upa la patata ya esto no me esta gustando ya son muchos y voy a sentir que fue mi culpa que lo hayan matado yo lo siento lo siento franco pero pero son muchos sinceramente y estaba a punto de tirarme la ulti la la loca esta eh asi que vamos a ponerla aqui y lo siento y vamos a tratar de limpiar un poquito aca en el medio se me lagio un poco y es que el juego va fatal amigo a mi tambien me ando pasando lo mismo ay 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 vamos a ver si bien nos salimos nos salimos 285 ms no veas eh a ver vamos a seguir por aca veo que que todos están dando sepo por aludidos aqui en top como que nadie quiere venir aqui a top y bueno lo malo es que bueno lo bueno es que en realidad tal vez junte un poco mas de oro para si lo malo es que me van a partir si hola señora karina este no tiene ganas de venir a darme una mano no tiro el poder ahi esta bien ya tenemos ese era el primer item de la wii como que no me ando como que no me acuerdo ah si ahora sigue este claro la verdad que podríamos ir ahi en el medio a ver a ver que anda pasando ahi vamos a tirarnos esto aca para ir un poquito mas rapido hola si como que no anda curando nada esta esta muchacha eh ahi te tiro la ejecución nooo le tiro la ejecución a cualquiera me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar curate 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 no 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 oh y yo que queria hacer el gameplay sin que me maten la conexión va fatal joder lo peor es que claro no es que vaya mal en si sino como que de repente pega unos lagazos horribles que mal eso eh porque empezamos empezamos bien habiamos empezado bien y ahora como que se esta yendo todo el demonio vamos no es que quiera echar culpa ni nada pero bueno a ver ahi te marco la ulti te va no la va a matar pero 285 dms espectacular vamos a yo creo que allá arriba ahi podemos ayudar a estos aca a ver si hace falta curar a alguien a ver si ay no no pude tiro la ulti para cualquier lado justo para aca teniamos que venirnos justo a mi me tenes que pegar diré apa tenemos una ok si tenemos la ulti la stuneamos bien ay 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 esto se esta pudriendo ¿Por qué el Surrender tan... Vaya Oh por Dios, oh por Dios, me van a bukaquear No Eh, tenemos una FK en serio ¿Se va a jugar una partida alguna vez en la que no tengamos una FK, por Dios? ¿Quién está FK encima? El Franco Y lo peor es que se va con un muy bajo aporte, seguramente, 1-3 Bueno, vamos a tratar de evitar criticar a la gente, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay Eh, sí, bueno, lo mismo digo yo, que gente Están todos quejándose, ¿no? Como siempre Bueno, yo trato, o sea, vamos, suelo quejarme bastante Pero trato de... De evitar un poco, ¿no? Quejarme Se va a llegar Igual, sí, como que la conexión de verdad va muy mal Bien Tranquila, tranquila, tranquila Podriste como haber esperado que te cure un poco, ¿no? No, no persigas la kill, macho, eso no se hace Vamos a ver aquí Oh, por Dios, que lagazo Bien Bien Atravesando paredes, como siempre Ahora aparecí de este lado, ¿no? Vamos a ver, aumentamos un pelín la velocidad de momento De aquí como vamos Ahí A ver si viene para acá y la estuneamos Porque tiró la ulti Bien Perfecto Tira la ejecución Bien Están, como que están adentro de la torre, ¿no? Y como que las torres no le estaría pegando Bien Ay, qué mal que no tenía para estunear Ahí, recién ahora lo tengo Tiramos ahí, estuneamos Bien Maldita Karina, no te vas a escapar Pero, ¿cuánto te dura la inmunidad? Bueno Vamos a quitarnos con este que está acá No sé ni quién lo mató Pero le dimos ahí una bucaqueada, por lo menos Eh, el franco no estaba feca Ah, volvió, dice Bien, aquí tenemos Bien Más reducción de enfriamiento Aparte lo que tiene esta build Va, la razón por la que yo la uso Eh Bueno, igual suelo usarla en Coliseo, eh Vamos, que aquí no, no Es la primera vez que la uso Aquí en Clásica Porque es la primera vez que uso Rafaela en Clásica, ¿no? Pero El tema es que lo que tiene Es que tiene Al tener la build de tanque Pues tiene esas Eh, ¿qué quieren hacer esta gente? Tiene esas mejoras, ¿no? Que uno dice Bueno, por lo menos cuando los enemigos están cerca Les aumenta las estadísticas y tal Es lo que a mí me parece, ¿no? Ojo, le repito que no soy Muy bueno con esta mía Eh Ay, va a revivir Va a revivir el muy cabrón Sí ¿Por qué pensaste que Que no lo habíamos notado, macho? A ver si podemos aprovechar y estoñarlo ahí Que esa cabrona que se mueve un montón Eh, esto también está con revivir, ¿en serio? Ah, para patata, los, los, los cosas Los minions, los minions ¿Cómo nadie? ¿Puede alguien pensar en los minions? Minions Minions Son el futuro Bueno, yo hubiese querido Vaquear Hubiese sido lo más recomendable Pero bueno, terminé viniendo así Más que nada porque tardé lo mismo que el Shizunzin Primero Y segundo porque quería venir curando a ese Franco Para que no lo maten Pero como que se quedó un poquito atrás Eh, ahí A ver ¿Cómo vamos acá? Opa Hermoso es el Agas Bien Bien Sigue espectacular esto Qué horror Voy a hacer un Un A ver Voy a venir hasta aquí Y voy a hacer un leve corte Yo creo, ¿eh? Yo creo que voy a hacer un corte aquí Vale Listo, un cortecito Espérenme Muchachos Yo no sé por qué se van solos Eh Hice un cortecito Para ver si Si iniciando la grabación de nuevo Porque no sé la verdad Si será por el grabador o qué Pero iba bastante mal Bien Quédate atrás Karina Por favor Si te curo Ahí Mira Casi Bien Oh por dios Ese gancho De nuevo está lleno de minions Pero yo no iría Yo no iría Porque los Nuestros minions Los van a limpiar Pero bueno La verdad que esto es Como posponerlo inevitable Porque encima ellos Ya hicieron el lore Y tal La única forma de ganar esto Sería que por ahí En un TF Los matemos a todos Y pushemos a tope Pero eso no No creo que pase Porque la coordinación Va fatal Como que no se están Coordinando mucho Y bueno Eh A ver A ver Que más Yo estaba con el Si se sostiene Así que voy a seguir Con él ¿Qué estamos haciendo acá? Bien Vamos a ver Es que no sé por qué Atacamos primero a la isla ¿No? Pero bueno Corre como el viento Rubio blanco Vamos 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 Que nos vamos Amigos Vamos Si la carina esa Como que Madre mía Sin palabra Bien Vamos a ver Que la carina Esta viene con toda la furia La isla Métete 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 Bien Nos metemos acá Eh Estamos en la verga Por más que cure Y haga lo que quiera hacer acá Estamos en la verga Tira los nevex Bueno Ven que la La willa aguanta bastante bien No sé para qué hice el corte Por dos minutos más de vídeo Pero bueno La willa aguanta bastante bien Eh Es la que yo uso ¿No? Y sale que usó un coliseo Y bueno Pues aquí creo que va bastante bien Es la que usa Nela también Y a Nela pues A veces la matan mucho Otras veces no Depende más que nada La partida Pero ella me asiste a mí Así que Vamos bastante bien Incluso Me sacó un MVP Ojo eh Ojo Obviamente es el MVP falso Es el MVP que no cuenta Porque el MVP de la derrota En realidad es un oro Pero bueno Eh Imagina ¿No? Para sacarme el MVP Yo creo que por las asistencias Más que nada Por el QDA Porque me mataron porcas veces Pero bueno Eh Poco más Le vamos a dar un Un último vistazo De Desde aquí Tuve que haber compartido eso Pero bueno Más que nada para la emisión diaria Pero bueno Le damos aquí un último vistazo Donde es que Está esta muchacha Aquí Vean Está bastante chula Eh postra No me arrepiento De haber gastado eso Porque la verdad que está bastante chula Tiene un corazón ahí en el suelo Cuando tiene Claro Es como la jeringa del amor ¿No? Ella te inyecta ahí la jeringa del amor Es como muy Como muy chula Pero bueno Eh Bueno Y tiene Tiene algo de pompa Eh Digamos que Que está como En modo turra ¿No? Podría decirse Porque está como Con la cintura re quebrada Pero bueno Este es Ese jugo que tiene ahí Vaya a saber Dios que es Así que bueno Está Tiene estos efectos Claro De Por eso es Biomédica ¿No? Porque Tiene como unos efectos Así medios biónicos Pero bueno Está bastante chula La verdad Me gustó Y luego verí si puedo llegar A traer otro gameplay Ya con mi equipo Un gameplay más organizado Donde se pueda por ahí Ganar Ganar Con ganarme Con formos Estaría genial Pero bueno Hasta aquí La verdad que Ha llegado este video Seguramente El próximo video Que grave será Con la skin Esta exclusiva Del VIP Que si no ponen ahora En breve ya El evento de recarga Pues la compraré así Sin evento de recarga Lo que más conviene Es con el evento Para que te den fragmentos Pero bueno No está saliendo la verdad Y no No quiero esperar Mucho más Sinceramente Así que bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado La skin Más que nada Porque es para mostrar la skin Los efectos están bastante chulos Y bueno Ya saben de paso Cómo conseguirla 11 dólares u costo Por ahí Con un dólar Y si tienes suerte apostando Pues también podrías Así que Poco más que decirles Un saludito Y los dejo Con el banda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!